Muy buenas gente, que tal, como estáis, bienvenidos un día más al canal y hoy amigos y amigas se viene un vídeo bastante, bastante interesante porque gracias a un bug que hay dentro del juego que no tiene nada de malo, he podido ver toda la colección en este caso que hay en los Alpha Pack todos los camuflajes que contienen los Alpha Pack, desde lo más épico, legendario, hasta lo más mierda posible que son los camuflajes grises, ¿no? esta grandeza de valor, lo más importante en teoría para Ubisoft son los legendarios, luego viene lo épico, luego viene, en este caso, lo azul y luego lo gris que es lo más mierda, ¿no? Entonces, bueno, aquí estáis viendo que hay 2431 elementos recogidos, bueno, impresionante, quiero decir fíjate que estoy en mi cuenta principal, yo en esta cuenta tengo un montón de camuflajes, tengo un montón de bundles, tengo un montón de todo en general y solamente tengo 369 skins, por así decirlo, de toda esta colección de los Alpha Pack que hay a día de hoy en Erosis así que como digo, hoy vamos a ver todo, la verdad, a lo mejor nos saltamos alguna skin interesante, igualmente en los comentarios me podéis decir pero vaya, sinceramente una auténtica locura, aquí estamos viendo los primeros camuflajes, los camuflajes épicos y demás estos son pues muy normalillos, no, son un poquito pues feillos, tal, no sé qué, pero es que ahora viene lo mejor, chavales ahora viene lo mejor porque es que, bueno, aquí estáis viendo, hay camuflajes para todas las armas es que, en fin, esto es la colección de los Alpha Pack, esto es lo que te puede tocar cuando abres un Alpha Pack, ¿no? entonces la verdad que es una auténtica locura y como digo esto, pues por supuesto lo legendario es lo mejor lo épico también está muy bien, lo azul es un poquito más mierda y lo gris es lo más mierda de todo, ¿no? entonces, pues estos camuflajes pues son los universales, tal, son muy simplones, por así decirlo que está muy bien y que ahora pues pasamos a unas skins pues azules, ¿no? como digo, pues estos son los camuflajes pues que están bien, también, alguna que otra universal tendremos los colores, habéis visto ya aquí el color este anaranjado que es azulito de más el morado, el verde, este verde de mierda, este marrón aquí empezamos ya con las skins grises, ¿no? que son las peores skins, por así decirlo, grises, blancas no sé, es lo mismo, ¿no? hay dos colores, están las grises y las blanquecinas pero son lo mismo, quiero decir, es la misma mierda, ¿no? pero bueno, la verdad que lo que interesa, lo que interesa es esto lo que interesa es esto porque mirad, todos los uniformes que hay en los Alpha Pack y todos los uniformes que te pueden tocar cuando abres un Alpha Pack son todos estos, mirad qué locura, tú ¡Dios! ¿Cuántos hay, tío? es que es una locura, mirad esto bueno, vamos a empezar por ver el de Moci, el de Maestro es que, claro, tardan en cargar las skins y todo esto tener en cuenta que esto es un bug muy sencillito de hacer pero es un bug que parcharán en un futuro 100% aunque yo creo que no debería haber problema en el sentido de que, tío si su Ubisoft dejó que la gente vea lo que puede tocar, ¿entiendes? sé que es cierto que es feo, ¿no? ver pues muchísimas skins, blanquecinas, grises, ¿no? que es lo que más puede tocar por la grandeza que he comentado antes pero eso es lógico, quiero decir eso es como todo en general, ¿no? por supuesto, estos bundles, ¿no? estos uniformes, por supuesto, te van a costar más en conseguirlos y en que te toquen, ¿no? entonces, claro, vais a ver, vamos a ver, mejor dicho pocas skins épicas, pocas skins legendarias y muchísimas azules, muchísimas blancas, muchísimas grises porque al final es lo peor, ¿no? y es lo que más toca, ¿no? entonces, bueno, la verdad uy, qué guapa este uniforme qué guapo está, guau qué locura, tío y esta, mira, esta no la había visto nunca en la vida qué hojones esta esquimola mucho, tú fíjate, es muy simple, azulita, tal qué guapa, hermano hostia, me recuerda mucho al de Sichi, mitas un animal y demás esta está súper chula, la verdad que canta muchísimo pero está bastante, bastante guapa mira, este uniforme nunca lo había visto tampoco de Orich está muy chulo también fíjate, qué guapo, tío me gusta con esos pequeños detalles en amarillo en dorado, ya sabes que impresionante bueno, todas estas skins ya la habíamos visto esta también, la de Seul activa este uniforme es una auténtica locura la verdad aquí lo podemos ver qué locura de uniforme me gusta muchísimo esta de colorido y con estilo la hemos visto también muchísimo mola mucho este uniforme la verdad, no te voy a mentir uuuh, esta no la he visto nunca aviadora certera dios, qué guapa que está qué cojones para la Ela, tú dios, qué guapa mira la mochila, tío qué guapa está la mochila cómo puede estar tan guapa la mochila, loco qué guapa, tío cómo me mola este este uniforme en general, tío los colores y demás pegan muy bien vamos a ver este vamos a ver este paragoyo vale y bueno, estas mira, uuuh, este uniforme mola bastante mola mucho este uniforme para clase y demás uuuh, qué bonito, tío está muy chulo me gustan mucho yo los pantalones, tío la verdad la parte de arriba no me mola pero los pantalones son son llamativos, tío ese toque del del teléfono de color mola bastante este uniforme de Rogue cartón protector ya lo hemos visto súper famoso la verdad esta skin que salió en su día bueno, uniformes ahora más básicos aquí los podemos ver uniformes básicos ya nos estamos yendo para los uniformes épicos aquí vemos ya un gran salto este infernal este uniforme es impresionante tío, es de un bundle de Echo que creo que ya no está disponible salió en su día y la verdad que está súper chulo ese bundle mola mucho uuuh, este era otro bundle de Alibi que justo fíjate he visto esta mañana qué guapo que está tío este bundle me lo compré yo justo en esta cuenta aquí lo veis ya lo tienes este bundle mola mucho este uniforme mola muchísimo y fíjate sin el toque de arriba de la cabeza la verdad que está súper chulo vamos a abrir uuuh, mira este el uniforme este para Rogue cómo mola tío están muy pero que muy guapos todos los uniformes en general pero claro ahora entramos este como este como ya que sé el pantano ¿sabes lo que te quiero decir? este como el cubo de basura literalmente pasamos a los uniformes azules aquí pues bueno son uniformes más simplones uniformes mira pues fíjate este me gusta viaje a los Andes está bastante guapo esta skin la verdad pero bueno son uniformes muy básicos son uniformes de un mismo color sin ningún tipo de detalle skins lisas literalmente yo no sé para qué sacan esto la verdad pero bueno yo que sé igualmente está bastante bastante guapa y bueno como digo uniformes muy básicos uniformes que como digo pues fijaos todos los que hay la cantidad de uniformes que hay y los pocos uniformes que hay legendarios y épicos ¿no? para que os hagáis una idea pero es que esto pues es normal quiero decir es lo más normal que pueda haber en todo en general ¿no? por supuesto vas a tener más posibilidades de que te toque este tipo de uniforme que uno legendario o uno épico está más que claro no se cuenta la estadística perfecta y exacta de bueno el porcentaje ¿no? por así decirlo de salirte un legendario un épico no sé no sé cuál es exactamente sé que hay una pero no sé cuál es exactamente dejádmelo abajo en los comentarios si vosotros la sabéis porque la verdad que es bastante bastante interesante saber sobre todo el tema de los porcentajes cuando te sale una skin legendaria cuando te suele salir una skin épica no sé eso la verdad que mola saberlo y es muy interesante aquí nos metemos pues en el basurero extremo aquí estamos en lo más profundo del pozo aquí estamos en lo más profundo de la oscuridad uniformes pues bueno blanquecitos mira este me gusta la verdad no te voy a mentir arbusto de sombra a ver el nombre no está muy guapo pero mola north star mira este es de esta temporada bastante mediocre la verdad no te voy a mentir un montón blanco wow la cantidad de uniformes que hay bueno es que mirar esto dios la cantidad de skins y de todo que hay tío es que ha hecho un 2400 objetos que locura bro que auténtica locura hostia pues voy a ir más rápido porque quiero ver todo un poquito la verdad mi pasa es que ni carga chavales es que ni carga de todos los que hay ni carga tío fijaos la cantidad de uniformes mira aquí entramos asesores de cabezas legendarios ojo que volvemos a la luz volvemos a ver la luz del pozo a ver que nos he encontrado por aquí mira ciencia oscura en bola que flipas esta skin esta también para el rook la verdad que mola bastante mira artillería anárquica uff esta muy guapa esta skin esta la he visto en alguna gente de más pero mola que flipas esta super chula esta es muy exclusiva y la tengo hostia no sabía que la tenía esta skin la busca muchísima gente esta super chula en la twitch tiene muchísimo tiempo este accesorio de cabeza y es bastante bastante exclusivo la verdad bueno exclusivo no es porque te puede salir de un arfapack como me ha salido a mi casco de centurión hostia con todos los pelos no he visto a nadie jugar con esto que hojones what the fuck what the fuck que guapo tío a ver pelito bob coat colorido uuy elegante cuanto menos la gris lo que me gusta la verdad mira concentración de atleta bonito la verdad detallitos amarillos la verdad que mola bastante mira este somos nosotros cuando jugamos ranked en directo amigos bolsa de papel así somos nosotros vale enfadados uy que guapa celebridad casual uy que guapa bro bueno pues es lo que hay estamos en un momento complicado de pandemia tal la verdad que está bastante bastante guapa esta skin y no se mira nunca la había visto la verdad nunca la había visto esta si la verdad que está super chula sinceramente mira esta la tengo esta es super antigua esta skin de cabeza uy que guapa esta granizada que guapa esta esta tú que cojones super antigua super antigua estas dos oh no tengo esta que cojones super antigua esta wow estas estas tres son super bueno estas cuatro son super antiguas muy antiguas esta también esta también esta también va muy loco eh aquí hay skins y demás de cabeza que lleva muchísimo tiempo sin ver y me recuerda sobre todo pues ese esos tiempos no de de hero 6 cuando no había casi ninguna skin o salían muy poquitas esta también tiene muchísimo tiempo menos 40 uy esta no había visto nunca que cojones what the fuck que guapa tú como mola bueno vamos a ir viendo demás un poquito esta está super chula esta también la verdad pero bueno vamos a ir acelerando el paso chavales porque quiero ver todo vale y es que hay un montón de épicas de accesorios de cabeza épicos hay un montón la verdad esta es super antigua y esta también que cojones mira esta también super antigua esta también la verdad hostia que recuerdos tío ver algunas que otras skins super antiguas en el juego que llevaba muchísimo tiempo sin ver y la verdad que me recuerda a esa época ¿no? de los primeros años de hero 6 que locura tío que auténtica locura bueno aquí estamos viendo accesorios de cabeza azules la verdad que esto nos interesa bien poco mira hablando que nos interesa bien poco esta skin me gusta la verdad bonita para sobre todo uy esta skin tiene muchísimo tiempo sobre todo para conjugar y demás mezclar con algún uniforme guapo podría quedar bastante bastante bien vamos a ver aquí ya nos he estado volviendo al pozo más oscuro de los primeros años accesorios de cabeza grises blanquecinos bueno la verdad que es una auténtica locura la cantidad de vamos de skins de cabeza que hay y sobre todo de claro de realiza bastante bastante mala ¿no? pero bueno uh esta tiene muchísimo tiempo pero claro tiene muchísimo tiempo que quiere que te diga esto tiene muchísimo tiempo digo que es normal básicamente sabes que ya que haya esta posibilidad y que hayan tantas skins grises y blancas pues para que no te toque siempre o para que sea complicado que te toque un legendario un épico lo que sea pues la verdad que es entendible ¿no? mira estas que guapo estas dos tienen muchísimo tiempo vamos a bajar un poquito quiero ver a ver si podemos ver pues yo que sé algo más ¿no? aaaah skin de armas legendarias apariencias de armas bueno esta la conocemos todos vamos a ver si vemos alguna nueva esta la verdad que me interesa esta la conocemos todos esta está súper chula la tengo yo mira la tengo yo en mi cuenta principal fíjate la tengo en esta cuenta esta es súper exclusiva le toca muy poquita gente la tiene muy poquita gente esta también está muy guapa la conocemos todos esta también la conocemos todos esta no la ha visto nunca pero está feísima vamos a ver fuerza territorial que guapa está esta skin la verdad uff como me gusta esos pequeños detalles en rojo o blanco están súper chulos mira esta skin tiene bastante tiempo ya esta la conocemos todos esta también a ver esto esta también la conocemos todos vale uff dim que guapa está este que guapo está este camuflaje tú que cojones que puede estar tan guapo este está muy chulo este me encantaría tener este camuflaje en mi smurf o en mi principal la verdad está muy chulo tiene bastante tiempo este camuflaje también espinas y zarzas este también lo conocemos todos eh pálido este también lo conocemos yorik yorik eh me ha parecido verlo la verdad este a ver lo tengo este lo tengo está súper chulo a ver este servicio de limpieza hostia este es del uniforme del bundle este que guapo nunca lo había visto que guapa tío como mola esta la tengo yo súper chula esta skin a ver esta 54 también la conocemos uff pues esta no había visto nunca que guapa tío como mola esta muy chula también mira con esa pegatina como mola esta buah este tío este tipo de skins deberían de sacarlas más tipo que sean como un color metalizado rosa metalizado verde metalizado rojo metalizado que haría muy pero que muy guapa esta skin la tengo yo en mi secundaria seductor muy antigua este camuflaje muy pero que muy antiguo eh uh nunca había visto este la verdad es muy feo las cosas como son pero nunca había visto a ver este bueno un color muy sencillo la verdad una skin muy muy sencilla esta también de hecho les saqué hice un vídeo sobre esta skin la verdad que la he visto muy poquitas veces esta la tengo eh madera de abedul nunca la había visto la verdad eh sin mal no me equivoco esto es un árbol vale eh bonita sinceramente gladius esta es un bundle la hemos visto ya de momento no me ha sorprendido una que no haya visto he visto la gran mayoría esta también la hemos visto esta también la hemos visto esta la tengo eh esta también la he visto esta está super chula y la tiene muy poquita gente va a ser la única que le meta alt mirar que belleza de skin lo voy a sacar hasta captura además porque es una auténtica locura que cojones y que guapa esta este camuflaje tío esta super chulo ese camuflaje esta muy guapo eh vamos a ver si carga esto y demás porque claro tarda en cargar pero nada esta super chulo ese camuflaje ojalá tenerlo tío este también lo hemos visto impresionante este camuflaje la verdad ojalá tenerlo esta nunca la había visto que guapa bro dios es lo que os he dicho que guapa esta este que guapos están estos colores tío es muy parecida a esta pero con azul y rojo y blanco uff como mola tío esa skin me gusta muchísimo es una nueva esta también la hemos visto eh esta nunca la había visto esta bastante bastante guapa con un fade ahí eh como si estuviese como carbonizada no esta la hemos visto también esta muy chula la verdad esta skin la he visto y esta muy chula esta nunca la había visto sinceramente tampoco me llama mucho la atención esta es un bundle de vigil eh uff wow piel tallada hermano que cojones que guapo que guapo que guapo dios que guapos están estos camuflajes loco como pueden estar tan guapos vamos a aligerar un poquito mechero rival uno de los camuflajes más exclusivos eh de todos los personajes los escudos para la gente que no lo sepa un dato curioso eh esta skin mola mucho la he visto eh esta también para la gente que no lo sepa un dato curioso wow este skin nunca había visto que chula tío eh para la gente que no lo sepa un dato curioso es que hace poquito le pusieron skins a los escudos hace poquito hace a lo mejor una temporada dos temporadas incluso le pusieron skins esta tiene muchísimo tiempo estas dos skins estas tres estas cuatro skins tienen muchísimo tiempo que cojones eh le pusieron pues eso no skins a los a los a los escudos y demás y te lo juro que es muy complicado por ejemplo encontrar un hielo negro eh para para los escudos encontrar una skin de ese estilo legendaria para los escudos de verdad que es muy complicada y lo que os digo es una auténtica locura aquí ya estamos empezando a ver hielos negros amigos yo la verdad que tengo bastantes hielos negros en esta cuenta fíjate el de la mp5 no lo tengo la verdad este si este tampoco lo tengo este no lo tengo tampoco ah este lo tengo en mi secundaria eh tengo bastantes hielos negros la verdad este de as también lo tengo el de la semiautomática de back no lo tengo eh hay un montón de skins chavales la verdad que un montón de camuflajes volan todos muchísimo este vídeo duraría una hora si me pusiese a ver uno por uno pero no sé la verdad que recuerdo fíjate aquí el de back el de la mp7 g36 eh la carabina ojalá tenerla con el hielo negro la tengo en la cuenta de mi hermano el glazco el hielo negro p90 aquí bueno estamos empezando a ver sobre todo hielo negro no una skin super conocida muy exclusiva y que la verdad que mola muchísimo que guapo que guapo tío que guapo recordar todo esto está super chulo sinceramente y y mola bastante la verdad mola bastante dejadme abajo en los comentarios fíjate este tipo de camuflajes te lo juro es super complicado encontrar y lo tienen muy poquita gente y molan mucho en serio molan demasiado la verdad dejadme abajo en los comentarios cual ha sido para vosotros la skin que más os ha llamado la la atención mira piña colada esta skin es super super exclusiva muy poquita gente la tiene y de hecho me sorprende que esté en la colección que te pueda tocar en los alfa pack me pensaba que era un camuflaje que solamente podía tener la gente y que solamente estuvo durante un tiempo y que como digo pudiese tener la gente que jugase en este tipo ah de hecho lo tengo what the fuck que lo tengo que cojones lo tengo en mi cuenta principal que guapo hostia pues no lo sabía es que tengo muchísimas skins en en mi cuenta principal la verdad bueno aquí ya nos estamos metiendo en el pozo 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 y demás hay un montón de camuflajes como mola hay un montón de skins de todo la verdad para todas las armas wow que auténtica locura que auténtica locura de verdad no se mola muchísimo quería subir este vídeo sobre uff cuanto tiempo tiene esta skin tiene muchísimo de verdad tiene muchísimo tiempo esta skin esta skin esta skin y esta tiene muchísimo tiempo y estas dos también tienen mucho mucho y esta también que cojones esta mente tiene bastante tiempo ah que no tengo esta skin en serio esta mente tiene muchísimo tiempo no se es lo que os digo la verdad que vaya vibración y si aquí empezamos con los amuletos bueno con los amuletos tampoco me voy a parar mucho la verdad de hecho creo que hay amuletos épicos que me gustan más que los legendarios sinceramente pero bueno gente hasta aquí estaría el vídeo unos 20 minutos de vídeo la verdad que quería ver toda la colección una auténtica locura sin ninguna duda me quedo con la skin esa que hemos visto para el arma semiautomática de la MK vale de la MNK creo que era MNK o MK MK creo que era creo que se llamaba el arma semiautomática vamos de en este caso Arunido Kaebi así que como digo gente espero que os haya gustado este vídeo ya sabéis que un like una suscripción se agradece muchísimo y nos vemos el próximo chao 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 Gracias.